Lectura de la Biblia Nueva versión internacional para hoy 9 de marzo Libro de Jueces Jueces capítulo 1 Después de la muerte de Josué, los israelitas se le preguntaron al Señor, ¿Quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió, Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón, Suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Bézec derrotaron a diez mil hombres. Allí se toparon con Adoní Bézec y pelearon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoní Bézec logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron, y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adoní Bézec exclamó, Setenta reyes, cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén, y allí murió. Los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén. La capturaron, matando a todos a filo de espada, y luego incendiaron la ciudad. Después la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en la de Cefelá. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arbá, y derrotaron a Sesay, a Jimán y Talmai. Desde allí, avanzaron contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Zepher. Entonces Caleb dijo, A quien derrote a Kiriat Zepher y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Aksa. Y fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, quien la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Aksa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Aksa de las Noc, Caleb le preguntó, ¿Qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Los descendientes de Obab, el Kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá, desde la ciudad de las palmeras, hasta el desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad. Allí habitaron con la gente del lugar. Después, fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón, y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat, ciudad a la que destruyeron por completo. Desde entonces, Cefat fue llamada Jormá. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, cada una de ellas con su propio territorio. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió Hebrón, y expulsó de esa ciudad a los tres hijos de Anak. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuceos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuceos viven con los benjaminitas en Jerusalén. Los de la tribu de José, por su parte, subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos. Enviaron espías a Betel, ciudad de que antes se llamaba Luz, y estos, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron, Muéstranos cómo entrar en la ciudad, y seremos bondadosos contigo. Aquel hombre les mostró cómo entrar en la ciudad, y ellos la conquistaron a filo de espada. Pero al hombre y a toda su familia, les perdonaron la vida. Y ese hombre se fue a la tierra de los hititas, donde fundó una ciudad a la que llamó Luz, nombre que conserva hasta el día de hoy. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Betseán y de Tanac con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, Ibleán y Meguido con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Sólo cuando Israel se hizo fuerte, pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Géser, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Sabulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Quitrón y Nalol, y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Ahlap, Axif, Helba, Afec y Rehob. Por eso, como no pudieron expulsarlos, el pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat, sino que vivieron entre los cananeos que habitaban en aquella región. Sin embargo, sometieron a trabajos forzados a los que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Eres, en Ayalón y en Salvín. Pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de José, los amorreos también fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la cuesta de los escorpiones hasta Selá e incluso más arriba. Jueces, capítulo 2 El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, Yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije, Nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Hares, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté, entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. De este modo, se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, Puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones. No las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Jueces, capítulo 3. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los idóneos y hebeos que vivían en los montes del Líbano desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamad. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas a ver si obedecían sus mandamientos que él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuceos. Se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Rizatayín, rey de Aram Naharayín, a quien estuvieron sometidos durante ocho años. Pero clamaron al Señor y él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Rizatayín, rey de Aram, hermanos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante cuarenta años hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante dieciocho años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor y el Señor les levantó un libertador, a Od, hijo de Kenaz, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él, los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. A Od se había hecho una espada de doble filo y de medio metro de largo, la cual sujetó a su músculo derecho por debajo de la ropa. Le presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Cuando a Od terminó de presentárselo, se fue a despedir a los hombres que habían transportado el tributo. Pero luego se regresó desde las canteras que estaban cerca de Gilgal y dijo, Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. ¡Silencio! Ordenó el rey. Y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Entonces a Od se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano y le dijo, Tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey se levantó de su trono, a Od extendió la mano izquierda, sacó la espada que llevaba en el muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La empuñadura se hundió tras la hoja a tal punto que le salió por la espalda. Además, a Od no le sacó la espada, ya que ésta quedó totalmente cubierta por la gordura. Luego de cerrar y atrancar las puertas de la habitación del piso superior, a Od salió por la ventana. Cuando ya a Od se había ido, llegaron los siervos del rey y al ver atrancadas las puertas de la habitación del piso superior, dijeron, tal vez está haciendo sus necesidades en el cuarto interior de la casa. Y tanto esperaron que se sintieron desconcertados. Al ver que el rey no abría las puertas de la habitación, las abrieron con una llave. Allí encontraron a su señor tendido en el piso ya muerto. Mientras esperaban, a Od se escapó. Pasó junto a las canteras y huyó a Seirat. Cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín y los israelitas descendieron de la montaña con él a la cabeza. Síganme, les ordenó, porque el señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos los moabitas. Bajaron con él y tomando posesión de los vados del Jordán que conducían a Moab no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a unos diez mil moabitas, todos robustos y aguerridos. No escapó ni un solo hombre. Aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país tuvo paz durante ochenta años. El sucesor de Aod fue Samgar, hijo de Anad, quien derrotó a seiscientos filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Jueces Capítulo Cuatro Después de la muerte de Aod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al señor. Así que el señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Císara, quien vivía en Jaroset Goyín. Los israelitas clamaron al señor porque Jabín tenía novecientos carros de hierro y durante veinte años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoán, quien vivía en sedes de Neftalí, y le dijo, El señor, el dios de Israel ordena, ve y reúne en el monte Tabor a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón. Yo atraeré a Císara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo, Solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el señor entregará a Císara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a las tribus de Sabulón y Neftalí. Diez mil hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora lo acompañó. Eber, el quinita, se había separado de los otros quinitas que descendían de Obab, el suegro de Moisés, y hermoso campamento junto a la encina que está en Sanayín, cerca de Cedes. Cuando le informaron a Císara que Barak, hijo de Abinoan, había subido al monte Tabor, Císara convocó a sus novecientos carros de hierro y a todos sus soldados, desde Jaroset-Goyín hasta el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak, adelante, este es el día en que el señor entregará a Císara en tus manos. ¿Acaso no marcha el señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los diez mil hombres. Ante el avance de Barak, el señor desbarató a Císara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Císara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset-Goyín. Todo el ejército de Císara cayó a filo de espada. No quedó nadie con vida. Mientras tanto, Císara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, el Kenita, pues había buenas relaciones entre Javín, rey de Hazor y el clan de Eber, el Kenita. Jael salió al encuentro de Císara y le dijo, Adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Císara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él, podrías darme un poco de agua. Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Contéstale que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo y con todo sigilo se acercó a Císara, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Císara. Barak pasó por allí persiguiendo a Císara, y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella y allí estaba tendido Císara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. de los israelitas por ahí. CC por Antarctica Films Argentina